El jueves 9 de noviembre, el Espacio Violeta fue sede de la presentación del informe sobre las vulneraciones de los derechos humanos en la frontera sur del Estado español. En el acto, moderado por la profesora Coldobi Velasco, intervinieron Andrés García Berrio, del Centro de la Defensa de los Derechos Humanos, Iridia, y José Antonio Benítez Pineda, responsable de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias. El jueves 16, también en el Espacio Violeta, se celebró una charla a la que asistieron alumnos de trabajo social titulada Masculinidades, Cuidadoras, Política Social y Trabajo Social, a cargo de Rafael Soto, miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, y que contribuyó a la reflexión sobre los roles de género en nuestra sociedad. Más tarde, en el módulo C del Aulario del Campus del Obelisco, tuvo lugar una mesa redonda con el título Para que no habite el olvido, el campo de concentración de Tefía, un debate que centró la reflexión en la memoria histórica y en los protagonistas que sufrieron en ese lugar de reclusión. Moderó la mesa la profesora Ángeles Mateo del Pino, e intervinieron Víctor Ramírez Pérez, licenciado en Derecho y activista LGTBIQ+, del colectivo Gama, Luífer Rodríguez, actor y miembro de reparto de la serie de televisión Las Noches de Tefía, y Miguel Ángeles Osamachín, autor de la novela Viaje al centro de la infamia, en la que se inspira la serie. A la tarde-noche del jueves 16, en la Sala La Isleta del Edificio Central de la Biblioteca Universitaria, se llevó a cabo un libro-forum del Club de Lectura La Calma Lectora, centrado en la obra Los Nombres Prestados de Alexis Ravello. El escritor y docente de nuestra universidad, Francisco Juan Quevedo García, coordinó esta actividad que tuvo un acento marcadamente especial por el inesperado fallecimiento de Alexis Ravello a principios de este año. El martes 21, la cantante y actriz Cira Rodríguez presentó en el Espacio Violeta su último video-single titulado Mujer Lava, un alegato a la igualdad y a la mujer diversa. El jueves 23, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación, la editora Piu Martínez realizó una charla-coloquio titulada Perspectiva de Género y Álbum Ilustrado, en la que se habló de la representación de género en la literatura visual. El viernes 24 tuvo lugar la lectura del manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El acto fue presentado por Mari Carmen Martín Marichal, directora de la Biblioteca Universitaria, y Carolina Mesa Marrero, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La lectura estuvo a cargo de diferentes miembros de nuestro personal. Para conseguir una sociedad en la que podamos ser y estar, siguiendo el invaluable ejemplo de las campeonas mundiales de fútbol de nuestra selección, nos sumamos a su clamor. ¡Se acabó! Después del acto, se guardó un minuto de silencio en la entrada del edificio central de la Biblioteca Universitaria. Todas estas noticias reflejan la diversidad de actividades y enfoques que la Biblioteca Universitaria de la ULPGC ha albergado durante el mes de noviembre. Actividades abordando cuestiones relevantes como derechos humanos, memoria histórica, género y violencia contra las mujeres. Todo este contenido y mucho más lo tienes siempre disponible en el canal de YouTube de la Biblioteca Universitaria.